Estoy mandándole a nuestro encargado de planta de piso, Israel Fuentes, una imagen con el tarifario promedio de la energía o lo que debemos pagar con el ajuste y desmonte de los subsidios de energía en la República Dominicana dispuesto por la superintendencia de electricidad. En este ajuste de las tarifas promedio de noviembre a diciembre, se puede ver que las categorías de tarifas actuales y nominales o tarifas de noviembre próximo en residencias es de actualmente de 6.64, es decir, 6 pesos con 64 y esta llegará de 6 pesos con 85 para un incremento de 2.7%. Los pequeños negocios, oigan esto, tienen una tarifa de 9.98, la cual pasará a 10.5 para un incremento de un 0.8. Esto viene siendo, yo lo quiero entender, que es motivando a la empresa, a la microempresa o a las pequeñas empresas porque tiene un incremento de un 0.8 a 2.7 que es el de las residencias normales, más que este compite con el salario de ese usuario que tiene su residencia. Miren esta diferencia, mientras el comerciante es el que produce beneficios con su negocio que le renta mensualmente mucho más que el que gana un salario fijo, tiene un incremento apenas de un 8.0, de 0.8%. Residenciales o comerciales 11.23, tarifa de noviembre 11.35. Residenciales y comerciales 12.26 a 12.48 pesos. Grandes comercios 9.62 a 9.64, compitiendo con los hogares. Apenas un 0.1% de incremento, menos que el colmadero. Es que no sabemos hacer reformas, no sabemos planificar sin que se time tanto al bolsillo de la gente. Eso es lo que yo me he venido quejando, que la de proporciones yo quiero que me las expliquen, pero aspiro junto con mi pensamiento y mi conversación en esta mañana alertando que ya debía de haberme dado cuenta que valió bastante la pena la no reforma anunciada por el presidente para entender que la reforma estaba dando pasos de libertad, de ajustes a la empresa y al comercio, a la industria, que son los que nunca se ponen de acuerdo con el Estado para poder hacer una reforma integral que vaya en beneficio de la sociedad. Qué pena. Ahí está producto de una, del supuesto pacto eléctrico que yo lo denominé pacto secreto, porque a la fecha, aunque se firmara ADREDE, quienes discutían esto eran los dueños de productoras de energía en el país y la gente no estaba ahí. De la gente solo se espera que pague, de la gente solo se espera que paguemos. Tantas veces digan ellos que debemos pagar. Sin alternativas. Y esto es un llamado al presidente, a los políticos de aquí, al senador, a la gobernadora. Que si bien es cierto nos pusimos contentos porque no hay reforma, porque el propio presidente dijo que estaba recibiendo del Banco Central que las alternativas de recaudaciones, más la de ahorro del gasto, le permitía al gobierno sortear su suerte y no hacer la reforma. Defendió su costo político. Pero ahora necesita defender a la gente porque lo que dijo en el discurso de 12 minutos era que se iba a emplear a fondo a defender el bolsillo de la gente. De esta forma, presidente, no se defiende porque no hay quien nos defienda, porque tenemos una institución que es de defensa del afiliado y es defensa de las pretensiones de una empresa privada del Estado. Protecom no protege. Entonces yo creo que falta mucho. Sabemos las implicaciones que esto tiene. Pero debemos reaccionar, pueblo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El anuncio de no reforma no nos puede alentar a callarnos porque debemos defender nuestro bolsillo. Estamos ganando lo mismo. Nadie ha puesto un peso más en el bolsillo de nosotros. El costo de la vida se encarece. Y si es cierto que el crecimiento y lo que hizo que el presidente echara para atrás porque teníamos crecimiento económico, ahora falta que nos lo distribuya en bienes y servicios para nosotros obtener un aliciente y por lo menos no reducir una libra de arroz en nuestra canasta, sino agregarle una libra de arroz a la canasta. De esta forma nos lo están sacando, como dice ahí. Miren ese cuadro. Por eso yo digo que dentro de las acciones del senador Franklin Romero y de los diputados, que yo sé que tiene comunicación directa con el presidente, que observe bien que lo que no se va en suspiro se va en otras cosas. Eso es lo que yo aspiro este viernes, de que hay una reacción de pueblo, una reacción a esta falsa del pacto eléctrico y que no se nos cargue más. ¿Tú sabes lo que es una casa pagar más de un salario por un servicio que no se recibe? Eso es una locura. O sea, ¿cómo tú diriges eso? O sea, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Cómo tú lo aceptas? No, tengo un proceso de resistencia que la que estoy pidiendo es inteligencia emocional para poderlo referir. No hay forma. Entonces, mientras nos estamos defendiendo de una, nos están golpeando por otra. Franklin habla con el presidente, dile que atienda eso, que no se puede seguir dejando, que los precios sigan subiendo. Y a los diputados. En la forma inmisericordia que se está haciendo, porque no nos deja defensa al pueblo. Por 0.5 centavos casi se quema Chile por el transporte. Todavía hay secuela de eso. Colombia. Todavía hay secuela de eso. Y nosotros aquí, 12 pesos. No 5 centavos ni 5 pesos. 12 pesos. Y es un maldito cálculo que hacen. Que después que pasa de 300, o de 3 puntos que yo cuento, te lo aumentan a 16. Yo no lo entiendo. ¿Cómo te ponen el 1.01, punto cero, nada? ¿Cómo paso de 2.800, 2.500, a 9.000? Coño, que me lo digan. Que me expliquen. Esto va a ser una barbaridad para este país. Y sigamos nosotros callados. mira cómo se contrapone la obra del puente de Ugamba en esta situación. Vamos a resolver el tema de la canasta, vamos a resolver el problema de los precios, de la energía. Pero que sea verdaderamente transparente. Yo no me voy a callar y voy a seguir denunciando esto. Que me expliquen cuál es el pacto eléctrico que ha tenido la sociedad dominicana conjuntamente con el Estado y los distribuidores de energía para que nos den esta noticia. Que lo que faltaba era que la oficializaran porque eso viene arrasando con nosotros. 5.000 pesos de 2.000 pesos. De 4.000, 9.000, 11.000 en un apartamentico. Y ganando 16.000 de salario mínimo, teniendo que pagar comida. Bueno, que Dios nos acompañe, presidente. Pero tienen que hacer algo para que no se desluzca el anuncio de no reforma y no pierda lucidez de que hemos crecido y que no hemos recuperado económicamente en el país que se está modelando hoy en el país. Y qué bueno que estemos modelando eso en el país y que el presidente Luis Abinader lo esté modelando como un proceso de cambio. Pero ¿y esto, Luis? ¿Cómo se va a sortear la tarifa? Muchas gracias.